Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda emisión de las noticias de TV Diario. Gracias por su atención. Tenemos información de interés para usted. Hace municipios caso omiso a señalamientos en las cuentas públicas, dice el diputado Jaime Beltrán del Río. Mire, el que recuerdo está Ciudad Juárez, está Chihuahua, está Urique, está, no me acuerdo cuál es, Ocampo. Sí, son aproximadamente seis municipios los que necesita dársele seguimiento al procedimiento de responsabilidad. Y no se nos ha olvidado, nosotros en lo personal, una vez les comenté a ustedes, a mí no me molesta que me pidan esa información. Al contrario, me hace estar siempre pendiente de que hay un trabajo por hacer que ya no corresponde a nosotros, pero sí como vigilantes de la cuenta pública tenemos que darle el seguimiento a través de Auditoría Superior del Estado. Y en eso estamos. En la próxima semana debe haber recibido ya Auditoría Superior del Estado nuestro exhorto por escrito. Las consecuencias son la restitución del daño patrimonial municipal, sanciones de tipo administrativo, o sea, económicas, y también inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por determinado periodo de tiempo. Esas son las sanciones a las que se harían acreedores. Y hablando de los diputados, mire, el legislador Francisco Salcido presenta a la mañana de este viernes su página de internet. Tenemos links que esta página nos comunica a la página del Congreso del Estado, a la página del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a la página del Comité Directivo Estatal del PRI, a la página de la CTM, y además a otras redes sociales como son el Facebook, que hay los que hablan inglés y se dice Twitter, ¿verdad? Al Twitter, que digo yo, ¿verdad? Y este, pues en lo general eso es. Pero para mí es muy importante manifestarles que este esfuerzo que se hace en la realización de la página no tiene otro sentido más que mantener un diálogo directo, una información constante a los electores y a la sociedad en general, y es una forma, creo que sencilla y eficiente, que nos va a permitir mantener esa comunicación con quienes visiten nuestra página. Y por su parte, el legislador César Tapia habla sobre la posibilidad de que haya candidaturas ciudadanas. Y escuche usted lo que dice. Que cualquier persona de la sociedad, pues tenga la posibilidad de contender por una diputación, te soy sincero, lo veo un poquito difícil en que pueda tener la oportunidad de poder ser electo, pero bueno, pues nunca, no podemos quitar la oportunidad a que, te pongo un ejemplo, un luchador social en donde se dedican precisamente a gestionar beneficios para la gente el cual ellos tienen a cargo ayudándoles, bueno, pues darles la oportunidad a que participen, pues, en una diputación. Estoy de acuerdo en que se les dé la oportunidad también. Habrá que ver, pues, a quién o para quién es conveniente que haya candidaturas ciudadanas, y si esto de la reelección de los legisladores no tiene otro trasfondo. Y en otra información, Mire arranca el Congreso Nacional de Medicina Nuclear, en el que participan más de 150 médicos especialistas en la materia. El objetivo de hacer este Congreso es presentar los avances que se tienen en el diagnóstico utilizando en materiales radiactivos y tratados para la salud, presentar los avances en investigación con diferentes municipios y activas, y traer para ello a distinguidos profesores internacionales que vienen en este momento por parte de España, y viene un distinguido profesor de la negociación a dejarnos a hablarnos de lo más nuevo que se está manejando para el diagnóstico. Medicina Nuclear actualmente tiene participación en prácticamente todos los sistemas y aparatos del organismo, desde los procesos neurológicos, pasando por procesos nefrológicos, y principalmente ahora en un prácticamente 60% de la actividad a todos los procesos de equipo. Y en este mismo tema de la medicina nuclear, bueno, Chihuahua está a la vanguardia y el Hospital Central Universitario ofertará a partir de marzo del 2012 la especialidad en medicina nuclear, precisamente. Un proyecto, un proceso, un proyecto que se está maquinando, porque estamos en eso, en que se van a agregar unas áreas en radiología y se van a agregar también las áreas para radiodagnóstico con medicina nuclear. Inclusive tenemos contemplado para el siguiente año, para el mes de marzo, probablemente ya tener incorporada la residencia de la especialidad en medicina nuclear. De hecho estuvimos platicando con el presidente actual del colegio de medicina nuclear y veíamos esa opción y pues es muy bien. Ok, ¿se necesita una inversión fuerte supongo para eso? Sí, la verdad es que son equipos caros, son equipos caros, ahorita desconozco cuánto exactamente, pero sí, pues el equipo de radiología cualquiera siempre hace descaro. Andar, yo creo que más o menos como una tomografía, que estamos a, yo creo que son alrededor de unos 30, serían como 3 millones de pesos, creo, del equipo. Bien, el Hospital Infantil festeja hoy el Día del Niño en el auditorio del nosocomio y participan pues todo el personal médico y administrativo. Con motivo del Día del Niño, esta mañana en las instalaciones del Hospital Infantil del Estado se llevó a cabo un festival en honor de todos los menores que se encuentran internados atendiéndose de algún padecimiento y también para aquellos que acuden a la consulta externa de manera regular, informó el director del hospital, el doctor Salvador González. El galeno dijo que al momento son 48 niños de todas las edades los que se encuentran hospitalizados, pero la asistencia de pacientes que llevan su tratamiento de manera externa, así como de los familiares, rebasó la capacidad del lugar. Y miren, otra información, ya está todo listo para el regreso a clases el próximo lunes. Miles de estudiantes de todos los niveles educativos regresarán a las aulas para retomar sus actividades escolares luego del periodo vacacional de Semana Santa. Con esto da inicio la última fase del ciclo escolar 2010-2011, mismo que concluirá el próximo mes de junio. Cabe señalar que tanto estudiantes como maestros disfrutaron de un asueto de 15 días y ahora deberán retornar a las clases y evaluaciones finales. Asimismo, a partir del lunes reiniciará también el ajetreo para los padres de familia, a quienes se les recomienda que salgan un poco antes de sus casas, con el objeto de evitar congestionamiento vial, brisas innecesarias e incidentes. Hay que estar prevenidos para todo este problema vial, específicamente que se avecina con el regreso a clases, debido a que son muchos los automovilistas que se agregan al ya de por sí pesado tráfico vehicular que tenemos en la ciudad, por las obras que se están realizando y también por el derribo de árboles que ha obligado a cerrar algunos carriles de las principales avenidas. Y en otras cosas, miren, mañana arranca el programa de chatarrización vehicular. Por lo tanto, hay que hacer un acuerdo con la Fiscalía para poder tener el acuerdo de poder identificar estos vehículos y si fueran jugados, ponerlos a disposición de la propia Fiscalía para que los retere a sus legítimos propietarios. Tiene que ver también con los adeptos fiscales que pueden tener estos vehículos por el gobierno del Estado. Tiene que ver con vialidad, de tal suerte que decidimos hace algunos meses frenar el programa en espera de tener los acuerdos. Yo agradezco mucho la voluntad y solidaridad primero del gobernador y de cada uno de los populares de las áreas, porque juntos vamos a poder trabajar para poder ir resolviendo el problema que tenemos en Chihuahua. A partir del día de mañana, la Dirección de Servicios Públicos por la Comunidad, por la Procuraduría, por la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado empezarán trabajando en equipo. Hasta aquí la información de este viernes, gracias por su atención durante toda la semana. Le recuerdo que mañana tenemos resumen informativo y también durante el fin de semana le estaremos llevando a través de www.diariodechihuahua.com.mx los detalles de la beatificación de Juan Pablo II el próximo domingo. También le recuerdo que a partir de mañana estaremos estrenando una nueva imagen aquí en el diario de Chihuahua, el diario digital, en la misma dirección, pero nueva imagen y con muchas cosas más para ustedes. Así que aquí lo esperamos el próximo lunes también con las noticias de TV Diario. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!